Bueno, Feli, Felipa Correa, Feli, como te dicen los chicos, bueno, una iniciativa muy interesante que me gustaría que la puedas describir, cómo nació la idea y cómo se va a llevar a cabo. Sí, bueno, se trata de una convivencia, es decir, un día que vamos a recorrerlo juntos con los chicos, empezando por acá, por el geriátrico Victoria, vamos a ir caminando las calles de La Falda, en misión, entregando el agua bendita y el tríptico con la oración de la Virgen, y luego seguimos caminando hasta el barrio Santa Rosa, siempre en misión. Cuando llegamos allá, aparte del almuerzo y la recreación de los chicos, vamos a hacer una adoración al Santísimo, estamos acompañados por la hermana Belén y también por el padre Gastón, que nos va a celebrar una misa. Vamos a terminar alrededor de las 17 horas, allá arriba en la gruta de Janstead. ¿Cómo impacta esto, según tu mirada, en la formación de los chicos, que están preparándose para tomar la primera comunión? La primera comunión, sí. Sí, tenemos primero y segundo año de comunión. La experiencia es realmente interesante y muy valedera, porque los chicos socializan con el entorno, ya no son ellos solos en un grupo formándose con el catecismo. Son ellos dentro de una comunidad en la que se deben insertar para seguir adelante, en la que van a vivir, obviamente, y que es una experiencia muy linda y muy saludable para las chicas. Claro, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Que tengas...